Hola, un saludo para todos y para todas desde la comunidad de la Arantuca en Intonesia. Hoy celebramos el Domo, el día en que se recuerda sobre todo a las misiones y a los misioneros. La comunidad de la Arantuca en este momento está formada por cuatro hermanos, el hermano Daniel, el hermano Arti y el hermano Oswald, que son hermanos indonesios, y yo. La labor de la comunidad en la Arantuca está dividida en tres partes. Primera parte, todo lo que se refiere a la formación, que está dentro de la comunidad, donde en este momento hay tres aspirantes. Debido al COVID no hemos podido hacer reclutamiento por las escuelas. Esto es la primera parte, donde sobre todo trabajo yo y también los dos hermanos indonesios dan algunas clases de formación y luego también el segundo campo donde los hermanos trabajan es la escuela primaria, donde el director es el hermano Daniel y los dos hermanos indonesios trabajan junto con los profesores. Actualmente hay 260 niños desde el primero de primaria hasta el sexto de primaria. Con el COVID hemos estado casi un año y medio sin ver a los niños y hace tres semanas que los niños han vuelto a la escuela con normalidad. Esperemos que esto siga de continuo y no tengamos que enviarles a casa y hacer las clases por internet. Y el tercer campo donde los hermanos trabajan es en la formación profesional. Hay dos grupos, los que vienen a informática y los que vienen a costura. Actualmente hay unos 80 jóvenes que siguen estos cursos. Aquí sobre todo se les da la formación de costura, de informática, luego tienen inglés y luego también tienen formación humana y formación cristiana. La PUSA, el centro de formación, funciona desde el año 2005 y estos dos años creíamos que con el COVID no íbamos a tener alumnos. Ya han sido los dos años que más jóvenes hemos tenido. Así que la misión nuestra, sobre todo la mía, es trabajar con los jóvenes en el centro y luego también con los aspirantes. En la escuela, pues todo lo que es animación de la parte de la familia menesiana. Bien, pues esta es la misión de la comunidad en La Rantuca. Recibid un fuerte abrazo y todos somos llamados a ser misioneros, cada uno en donde estamos, en el quehacer de cada día. Un fuerte abrazo y un saludo para todos. ¡Feliz Domingo del Domu!